Oye, ¿qué te parece si los vamos a espiar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vente, vente, vente! A ver, ¡lo modo sigiloso, Cori! ¡Así no, así no! Están como muy sudorosos, como que muy pensativos, como que muy enamorados, ¿no? Mira cómo se ve, Luqui. Sí, ¿verdad? Yo digo que sí es la novia. Mírale la cara, ella tiene cara de enamorada. Ay, Luqui, es fin de semana, tengo un chorro de flojera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Uy, pues no, hoy no hay plan, Cori. Karim me dijo que sí podía invitar a una amiga, eso se me hizo muy raro. Nunca nos había pedido permiso para invitar a una niña a la casa. Sí, ¿verdad? Es cierto. Oye, ¿no será su novia? Ah, ¿quién sabe? ¿Tú crees? Ya quiero que llegue a ver qué dice. A ver, voy a ir a verlo. Sí, chécale, chécale. Ahí vengo. Ok, ok. Se está arreglando y ese milagro que se peina, si él nunca se peina. ¡Qué raro! Se me hace que a Karim le guste esa niña. Hasta se está cepillando los dientes, chicos. ¡A la mecha! ¡Qué raro que Karim haga eso, amigos! Porque se bañó, se peinó y hasta se está cepillando los dientes, chicos. Le voy a decir a Luqui, le voy a pasar el chisme. ¡Luqui, Luqui! ¡Ey, qué pasa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luqui? En la sala. Oye, ¿qué crees? Pues Karim se bañó, se peinó y hasta los dientes se está cepillando, ¿tú crees? ¡Hala, no manches! ¿Esa sí es noticia? Ya sé, va a llover, se me hace. Oye, ya quiero que llegue la niñita esta a ver quién será. ¿Quién sabe? A lo mejor, como dices, debe ser una niña que le gusta o algo así. O a lo mejor nada más vienen a hacer tarea, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo ahorita que llegue. ¡Uy! Están tocando la puerta. ¡Oh, debe ser ella, debe ser ella! ¡Deja, voy de volada! A ver, ábrele la puerta. Así es, así es, así es. ¡Hola, hola! ¡Ven, pásale, pásale! Ya vengo, déjame, le hablo a Karim para decirle que ya estás aquí. ¡Karim! ¡Karim! ¡Mande! Ya llegó tu novia. Digo, tu amiga, tu amiga, ya llegó tu amiga. Mamá, aquí va a estar mi amiga, no me anden molestando, ¿ok? No, ¿por qué me dices eso? ¡Claro que no! Bueno, más te vale, no me molestes. Ok, ok, ok. Oye, me dijo Karim que no quiere que los ande molestando. Se me hace que sí es la novia. Ah, caray, pues yo le pregunté ahorita que tú andabas arriba, le pregunté a la niña y sí dijo que venía a hacer una tarea. A lo mejor eso dice, ya se fueron, mira, ya se fueron. Oye, ¿qué te parece si los vamos a espiar? Bueno, eso no está muy bien, pero como tú digas. Bueno, vamos a espiar a los niños. Vamos, 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 venga, venga, venga. Vente, vente, vente. A ver, ¿pero modo sigiloso, Cori? ¿Así no? ¿Así no? Ay, sí, 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 modo sigiloso, modo sigiloso. ¿Cuál es? ¿Cuál cuarto? Está, se metió acá en la segunda habitación. Oye, ¿pero cómo lo vamos a ver si está en la puerta? Bueno, está medio transparente, pero... Ah, mira, ahí están. ¿Qué están haciendo, Luqui? A ver, ¿veo bien o veo mal? Creo que Karim trae un ramo de flores. ¿Un ramo de flores? ¿Y dónde las compró? Sí, a lo mejor las traía escondidas en su mochila. Ay, Luqui, yo quiero ver más, pero por aquí no veo nada. A lo mejor es un trabajo de ciencias naturales, de los árboles. Ay, no, no, yo quiero ver. A ver, ¿podremos ver acá por el balcón, Luqui? Karim tiene cara de enamorado, Luqui. Ah, sí, 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 se alcanza a ver. Ay, pero yo quiero ver, quiero ver, quiero ver y no alcanza a ver. ¿Cómo le hacemos? Ay, ya sé, ¿y si ponemos una escalera, Luqui? Inténtalo, inténtalo. A ver, ven, vamos por abajo. Ven, 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 ven. Hombre, Cori, por andar haciendo eso nos vamos a venir accidentando, ¿eh? Esperemos que no. Es que yo quiero estar de concha. Primera vez que Karim trae a una niña a la casa. Vamos, ve por tu escalera. Órale, órale, córrele por tu escalera. Ahí voy, voy, voy corriendo, voy corriendo. Ahí la traigo. Listo, ya está la escalera. Sí, ya está la escalera puesta, chicos. A ver, súbete tú, Luqui. Ahí voy, ahí voy. No sé. Oh, sí, 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 se ve, sí se ve. Ay, yo quiero ver, cárgame. A ver, trépate, a ver, súbete. Órale, súbeme, cárgame. Ok, vamos arriba. ¿Ahí ves? Sí, los veo, los veo, Luqui, sí los veo. Ok, 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 no nos vayamos a caer. Luqui, agárame bien, Luqui, me voy a caer. ¡Ay, Luqui, Luqui! ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, Luqui, ay! Espérate. Oye, ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. ¡Ay, ya sí! ¿Por dónde, Luqui? Bájame, bájame, bájame. Luqui, estamos batallando y por acá podemos entrar a tener acceso hacia el balcón ese. A ver. Mira, ven, 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 ven. ¡Oh! No, nos van a ver. Aquí sí nos van a ver. Modo rastreo, modo rastreo, Luqui. Ay, si nos disfrazamos y nos metemos dentro de unas cajas. Sí, es lo que pensaba. A ver, a ver, a ver. ¡Listo, Luqui, ya estoy lista! ¿De qué te disfrazaste? Pues de caja. Yo de archivero, pero se me ve la cabezota. ¡Ay, Luqui! Pues, pues, ándale. Está bien así, ponte ese frutero, no sé qué sea. Me puse un huevo en la cabeza. Ok, vente. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué están haciendo, Luqui? ¿De qué estaban platicando? Oye, no veo el ramo. Ya se lo ha de verdad o no. Ahí se ven, Luqui, ahí se ven. Sí, sí, sí. O sea, mira cómo están, Luqui. Como muy nerviosos o no sé cómo. ¿Y verdad? Sí, sí, sí. Están como muy sudorosos, como que muy pensativos, como que muy enamorados. No, mira cómo se ven, Luqui. Sí, ¿verdad? Yo digo que sí es la novia. Mírale la cara. Ella tiene cara de enamorada. Es cierto, es cierto. Vamos, Luqui, vamos, vamos. Vente. Luqui, vente, Luqui. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vente, te puedes mover con esa cosa, ¿verdad? Vente, vamos a buscarlos. No los veo, Luqui. ¿A dónde se habrán ido? ¿Quién sabe? ¿A la alberca? Ya nos quitamos estas cosas, ¿no? O así nos las dejamos. Pues como tú digas. Bueno, así nos las dejamos, nos las dejamos. A ver, ¿dónde estarán, Luqui? Que no los ven. Loco, en esta caja menos veo. Ya sé, no vayas. ¿Dónde están, Luqui? Ayúdame a buscarlos. Quiero ver los que hacen. Pero Karim me dijo que iban a estar aquí en la casa. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Dónde? Iba abajo, abajo de las escaleras. ¿Abajo de las escaleras? Bajando aquí, bajando aquí. Ay, ya los vi. A ver, vente. Shh. En silencio, porque luego van a ver las cajas. Por aquí o nos vamos por la alberca. Ah, por la alberca, por la alberca. Vente por acá, por acá, por acá. No, aquí por la oriquita. Mira, vente aquí. Aquí, 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 aquí. Vente, corre, 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 corre. Me estaba platicando, Luqui, que no alcanzo a escuchar. Pero Karim se ve que está risa y risa. Y la niña también, mira. Sí, se llevan bien, ¿no? Sí, mira, ¿qué tanto hablarán, Luqui? ¿Quién sabe? Ya deja de ser mamá tóxica. Ah, yo quiero saber si es su novia. Vamos a hacer una apuesta. ¿Tú qué dices? ¿Si es la novia o no? Digo que no. Ay, mira, Luqui, se ve súper enamorado. Hola, Karim. ¿Qué onda con Karim? Mira, la quiere impresionar. Ay, están enamorados. Están enamorados. ¿A dónde van, Luqui? Ah, no sé, no sé. No te muevas, Luqui, no te muevas. No te muevas porque luego nos van a descubrir. ¿A dónde irán? Ay, nada más los andamos correteando, Luqui. Ya sé, no manches. ¿Seguimos? Ah, se fueron a la cocina, se fueron a la cocina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ay, pero muévete despacio, Luqui, que nos van a cachar. Pues ni veo nada. No, mejor vente por acá, vente por acá. A ver, me voy a quitar esta caja porque no puedo moverme. Ok, ok, yo también me voy a quitar esto, que no veo nada. Listo, ya me quité. Vámonos, vámonos, vámonos. Despacio, despacio. Mira, aquí nos ponemos atrás de la tele. Ay, pero no alcanzo a ver desde acá, Luqui. No, este lugar no me gusta. ¿Para dónde, para dónde? Ay, si nos vamos a hacer como que vemos la tele, os enojará. Pues dijo que no lo molestara, amor. Ay, yo quiero saber si es un ojo o no. Pues agachados. Bueno, ok, agachados. ¿A dónde va Karim? ¿A dónde va Karim? Se fue Karim. Ah, caray, ¿quién sabe dónde habrá ido? Ya sé, tengo una idea, ven. Ven, 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 ven. Hola, amiga, ¿cómo estás? Cori, te va a regañar Karim, dijo que no. Ay, cállate, espérate, ven, voy a hablar con mi amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, Solis, estoy muy bien. Oye, ¿y tú eres amiguita del salón de Karim o qué? Eh, sí, soy compañerita de su salón. Ah, sí, sí, este, ¿y cómo te llamas? Me llamo Constanza. Ah, órale, Constanza. Y, oye, ¿y tú sabes si Karim tiene novia? Ah, este, creo que sí. Oye, ¿y tú tienes novio? Ah, este, sí. Oye, ¿y no se llamará Constanza la novia de Karim? Ay, se me atoró el chocolate. No, no, ¿qué estás haciendo? Ay, este, nada, 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 aquí vine por agua, Luqui, quería a tu papá, quería agua, este, pero ¿ya agarraste el agua? Yo le dije, Karim, yo le dije, yo le dije. No, es que tu papá quería agua, ay, ya ni agarré el agua, este, ya, déjame agarrar mi agua. Ya me voy, baite, Luqui, el agua, ya deja de estarme pidiendo cosas porque el niño está ocupado con su novia, digo, con su amiga. Vente, Luqui, ya, vámonos, vente, vente. No, hombre, te va a enojar Karim, Cori, te la bañaste. ¿Qué? No, ya, adiós, bye. Ay, sí, 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 ya, vente, Luqui, ya, 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 deja estar molestando, Luqui, al niño. Te la bañaste, Cori. Le logré sacar información y dice que Karim sí tiene novia. Oh, tiene novia, entonces. Y ella me dijo que también tiene novio. Ah, caray, entonces sí puede ser, eh. Entonces a lo mejor puede que los dos sean novios. Y luego le pregunté que si la novia de Karim no se llamaba Constanza porque ella se llama Constanza. Y cuando le pregunté eso, ¿qué crees que pasó? ¿Qué te dijo? ¿Que sí? Empezó a toser, se la toró el chocolate. Uy, no, hombre, se puso nerviosa. Se puso nerviosa, pero en eso salió Karim y ya no le pude sacar la sopa a la niña. Uy, entonces, ¿qué crees? ¿Que sí, no? Ay, pues yo digo que sí es, yo digo que sí es. ¡Hala, no manches! Uy, Karim, tiene novia, Karim, tiene novia. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos quedamos acá afuera de la casa. Ay, mira. ¿Y si los espiamos por la cámara de seguridad, Luqui? Ah, ¿se puede? Sí, 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 sí. Mira, ven, desde aquí es de mi celular, podemos ver. A ver, chécale. Mira, ahorita voy a investigar. Me voy a sacar de dudas para ver si es su novia o no. Vamos a ver las cámaras de la casa. A ver, chécale bien. Ahí estamos nosotros. Ahí están, ahí están, ahí están, Luqui. Ah, sí, sí, sí. Sí, no veo, sí, no veo. Están bailando, Luqui. No manches. Ay, ya confirme que sí son novios, Luqui. Mamá, te estoy escuchando. Traes el micrófono prendido. Te estamos escuchando, mamá. Ay, mamá, dejé el micrófono prendido de la cámara, Luqui. Me escucharon. No, hombre, te dije. Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Luqui, te voy a andar de chismosa. Te dije. Ay, no me va a perdonar, Karim. Mamá, ven. Ay, mamá. Anda, Lía, te habla. Me está hablando, me está hablando. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh, no estoy. Ya me voy a ir al súper. Ven, mamá. Te tengo que contar algo. ¿Qué pasó, Karim? ¿Qué pasó? ¿A poco me vas a confesar que es tu novia? Ay, Terca. Ay, ya, perdón, perdón. Estoy emocionada. Pues, ¿qué crees, mamá? ¿Qué si es tu novia? ¡Que es una broma! ¿Qué? ¿Cómo que es una broma? Sí, es una broma. Todo el tiempo ha sido una broma. Sabía que ibas a pensar que como invité a una amiga, ibas a pensar que iba a ser mi novia. Entonces, por eso te hice una broma por chismosa. Óyeme, chamaco majadero. ¡Qué malo eres, Karim! No, manches, te la creíste. Ay, ¿y tú sabías, Luqui? No, no sabía tampoco. También me la creí. Ay, qué malo, Karim. Entonces, ¿ya sabías que yo iba a andar de concha buscándote, viéndote todo? Sí. Ay, qué malo. No, no es justo. ¿Y en serio si son amigos nada más o qué? Es una actriz. Ay, no, no, estoy muy enojada. No me gustó esa broma. Ay, no te enojes, mamá. ¿Qué tal si hubiera sido de verdad? Ay, ya no me hablen. Estoy muy enojada. Ándale, Karim. ¿Ya se enojó, mamá? Ay, todo el tiempo supo que yo andaba ahí de concha. Bueno, pues si les gustó esta broma que me hizo Karim, dejen muchos deditos para arriba. Y si quieren que yo me venga, díganlo en los comentarios. Me despido. Recuerden que los quiero mucho, mucho. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!